Estrella de los sonidos La diosa sonidera Discúlpame, tú no tienes derecho a reclamarme No se te olvide que tú comenzaste a buscar por otro lado un amante Acuérdate que tú fuiste el que traicionó primero No quiero escenas y menos de celos Si tú fuiste el que provocó todo esto Ay, mira, mejor ni les digo Para que entrar en detalles Estamos a mano Con las veces que fallaste Discúlpame, si he llegado con aliento a bucana Si mi ropa a veces duele a otra fragancia Se me hizo fácil copiarte las mañas Discúlpame, si con otro de ti yo quise vengarme Si ahora estoy durmiendo en otra parte Acepta que a todo esto me obligaste Disculpa, pero hoy es demasiado tarde Disculpa, pero ahora que ya la probaste Dime a qué sabe La sopa de tu propio chocolate Y sabes que yo no quería hacer bien Tú me obligaste Y ahora, ahora toma chocolate Y paga lo que debes Mejor ni les digo Para que entrar en detalles Estamos a mano Con las veces que fallaste Discúlpame, si he llegado con aliento a bucana Si mi ropa a veces duele a otra fragancia Se me hizo fácil copiarte las mañas Discúlpame, si con otro de ti yo quise vengarme Si ahora estoy durmiendo en otra parte Acepta que a todo esto me obligaste Disculpa, pero hoy es demasiado tarde Disculpa, pero ahora que ya la probaste Dime a qué sabe la sopa de tu propio chocolate